Avalancha de migrantes en aumento. Noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, es una situación muy preocupante la que se está viviendo en la frontera sur de Estados Unidos con la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Me imagino que debe ser muy difícil para las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor, pero también para las autoridades que tienen que hacer frente a este desafío humanitario y de seguridad. Me gustaría saber más sobre las causas y las consecuencias de este fenómeno migratorio, así como sobre las posibles soluciones que se están planteando. Mis amigos, hablemos claro. La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos se agrava cada día más. En julio, se registró un aumento del 30% en el número de inmigrantes ilegales que entraron al país a través de México, alcanzando la cifra récord de 180 mil personas. La administración Biden se enfrenta a una situación insostenible en la frontera sur, donde la entrada de inmigrantes ilegales se disparó un 30% en julio. Más de 180 mil personas cruzaron la frontera de manera irregular, poniendo en riesgo su vida y la seguridad nacional. La frontera sur de Estados Unidos vive una emergencia humanitaria sin precedentes. En julio, se produjo un incremento del 30% en el flujo de inmigrantes ilegales que llegaron al país desde México, sumando más de 180 mil personas. Se trata del mayor número mensual en los últimos 15 años. La entrada de inmigrantes ilegales está a gran escala, y el triunfalismo sobre el éxito de las nuevas medidas de política migratoria de la administración Biden sufrió un fuerte revés en julio. La entrada de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur volvió a dispararse este mes un 30% respecto al mes anterior. Según los datos preliminares de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 180.000 sin papeles accedieron a territorio nacional de manera irregular. Con estas cifras, el acumulado en lo que va de año fiscal ascendería a 1.970.152, casi 23.000 migrantes más que el mismo periodo del curso pasado. Los datos, obtenidos por The Washington Post antes de su publicación oficial, suponen un contratiempo importante para las nuevas medidas implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional tras el fin del Título 42. A estas cifras hay que sumarle los varapalos judiciales que su política migratoria está recibiendo en los tribunales en las últimas fechas. La mayoría de los estadounidenses considera que la gestión de la frontera sur es uno de los principales problemas nacionales. Amigos, hay más de 130.000 ilegales detenidos y 50.000 citas a través de CBT-1. Los agentes de la patrulla fronteriza realizaron más de 130.000 detenciones en la frontera con México el mes pasado, frente a las 99.545 de junio. Además, las autoridades permitieron el paso a otros 50.000 inmigrantes a través de los programas como la aplicación móvil CBT-1, que habilita a los solicitantes de asilo para concertar una cita. A pesar del calor, el punto de entrada donde se produjo un mayor número de entradas fueron los desiertos de Arizona. Según los datos de la CBP, se produjeron 40.000 encuentros en esta zona a pesar de los más de centésimo décimo farenei diurnos registrados. Se trata del mayor total en un mes en los últimos 15 años en el sector de Tucson. Además de los conflictos que está planteando la justicia, los agentes alertan de que más de 100.000 personas esperan en México o se encuentran en camino hacia la frontera a través del continente americano. La incertidumbre generada por el fin del título 42 y el anuncio de la administración Biden de que endurecería las medidas para desalentar a los inmigrantes ilegales mientras que promovería la inmigración legal, a través de apps como CBT-1, influyeron para producir esta situación. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga siempre y que pasen feliz noche.